¡Suscríbete! ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Yo por lo pronto estoy muy bien. Y si no pudiste responder que estás bien, creo que después del tiempo que vamos a pasar ahorita, algo va a cambiar. Miren, ya son 20 años de estar caminando con Dios, de ver un Dios real, un Dios que no juega con las expectativas de las personas, un Dios que donde pone sus ojos comienza a desatarse todo un plan, un plan perfecto. Y en este tiempo he aprendido que existe una forma esperemos a que puedan seguir entrando las personas. Nos vamos a tener que cambiar de lugar, ya veo. Gracias. 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 Bueno, les decía, son 20 años. Y si bien con Dios no hay fórmulas, hemos descubierto un Dios libre. Ahorita Mónica dijo algo que de verdad lo cargamos en el corazón como una verdad, con una certeza. Y es que hemos descubierto un Dios que se relaciona con nosotros en la medida de nuestra esencia, de nuestra individualidad. Así que no hay una relación con Dios igual a la otra. Todas son tan diferentes conforme colores y formas, esencias y personalidades existen en el mundo. Y Dios tiene la capacidad de relacionarse con cada persona de una manera única. Y esa es la riqueza del Dios que realmente hemos conocido. Para poder caminar con este Dios y saber que este Dios es real, Él solo nos pide una cosa. Solo una cosa para descubrir un Dios real. Y es sintonizarnos con el plan perfecto que tiene con nosotros. Cuando tú te sintonizas con ese plan de Dios, tu vida parece magia. Y no lo digo guardándome lo que implica ese término. Porque cuando comienzas a caminar con este Dios que está interesado en tu vida, que tiene un plan perfecto para ti, empiezan a suscitarse una cantidad de eventos que al principio nos sorprenden. Por allá Carl Gustav Jung, el amigo de Freud, que se separaron después. Este hombre le llamaba a esta serie de aparentes coincidencias o casualidades, él le llamaba, bueno, arquetipos sí, pero él le llamaba sincronicidades o sincronicidad a este tipo de situaciones. Pero cuando tú comienzas a tener intimidad con Dios, esas sincronicidades que decía ya por allá Carl Gustav Jung, se vuelven tu día a día. Y todo comienza a tener un sentido. Miren, hasta incluso situaciones difíciles que hemos vivido en el pasado, cuando comenzamos a caminar con Dios, empiezan a tener un sentido nuevo. Y a veces cosas de las cuales nos quejábamos, o porque nací con determinado papá, porque papá era ausente en casa, o porque no tuve determinada condición económica, o porque nací como nací, porque nací feo, porque nací así, en este entorno, en esta circunstancia. Y aún a pesar de tener esa carga, por la cual muchos le hemos pasado factura a Dios, comienza a tener sentido para nosotros, hasta hechos difíciles. Entonces, ¿cómo no hablar de Dios cuando sabes que hace ese tipo de cosas? ¿Cómo quedarte callado? ¿Quién, habiendo caminado con Dios y viendo su poder, sabiendo que abre caminos, sabiendo que sana cuerpos, sabiendo que respuesta, se puede quedar callado? ¿Quién puede guardar silencio con tal magnitud de conocimiento? Si nosotros, normalmente, en nuestro entorno, vemos un accidente de tránsito, y los trancones, casi siempre, que se suscitan después de un accidente, que bloquea una parte de la vía, el gran trancón, en realidad, se genera por las personas que van disminuyendo la velocidad para ver. Porque si pasáramos derecho, y somos tan curiosos que a veces, pasamos 40 minutos de trancón y hacemos lo mismo que hizo el del carro de adelante, mirar qué pasa, y decir, ¡uh! ¿Cómo quedó esto? Y vamos siguiendo esa secuencia. Y llamamos y contamos, y ya tenemos una historia que contar cuando lleguemos al destino. Imagínense, si hacemos eso con algo tan trivial, ¿cómo quedarnos callados cuando vemos a un Dios del que muchos dudan su existencia? Ver que se relaciona con nosotros de manera tan sencilla, pero a la vez tan poderosa. ¿Cómo quedarnos callados? Por esto, este grupo, ¿por qué no podemos quedarnos callados? Esto no reemplaza a tu iglesia. Tú puedes ir a tu comunidad, a tu congregación, allí donde normalmente te nutres. No pretendemos ser reemplazo para eso, pero sí podemos darte una mano y enseñarte de lo que hemos aprendido en Dios. Para que tú, tomando los elementos que consideres útiles para tu vida, puedas llevarlos a tu comunidad y extenderlos allá. Porque yo sé que no importa cuál sea el color de la comunidad, las formas que utilicen para acercarse a Dios, todos inequívocamente van a lo mismo, acercarse a Dios. Y si aquí recibes algo, pues qué bueno, que de la misma manera que lo has recibido de gracia, pues dalo de gracia. Ese es el punto y por eso estás acá. Quizás alguien te invitó y es porque te tiene aprecio, por eso te ha invitado, porque algo le ha ocurrido y quiere compartirlo. No porque quien esté hablando sea especial, ni los que se paran aquí al frente, sino porque conocemos que aquel que verdaderamente es especial ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Y no sólo en pretérito, no sólo en pasado, sino que continúa haciéndolas. Y tenemos un Dios que no para de sorprendernos. Por esto, hacemos lo que hacemos. Qué bueno si honramos en este momento a este Dios y le dedicamos un espacio y lo invitamos a este lugar para que nos acompañe con su presencia. He visto que bajo la presencia de Dios tantas cosas pueden ser posibles. Bajo la presencia de Dios he visto piernas elongarse, huesos crecer. He visto personas con cáncer, tumores desaparecer, personas que están siendo atormentadas por cosas malas, ser liberadas de esto. Y es en su presencia que todas estas cosas pueden ser posibles. Y si en su presencia nosotros leemos lo que es su palabra, imagínense qué puede hacer Dios en el corazón. Si esta es su palabra y estamos en su presencia, vamos a experimentar cómo esa palabra ya no es un texto muerto, sino que se hace vivo, dinámico en el corazón y comienza a producir frutos en nosotros. Ese es el poder de la palabra de Dios. Así que allí donde estamos, inclina tu rostro, vamos a hacerle una invitación a Dios para que nos acompañe y que bajo su presencia todo lo que tiene especial listo para ocurrir, así sea. Oh Padre, gracias por cada persona aquí en este lugar porque ninguno ha llegado por casualidad, porque tienes un plan perfecto y la sincronía con la que actúas es perfecta. Y sé que hay personas que han venido aquí con una expectativa para recibir algo. Nadie viene sin una expectativa de recibir porque alguien le contó algo, porque quiere conocimiento también, porque busca una respuesta, porque busca un milagro, porque anhela que una situación en casa cambie, problemas con hijos, dolores, enfermedades, problemas de no hallarle sentido a la vida o estás luchando con un vicio. En ti Dios está la respuesta y aquí te conocemos porque vemos los frutos de tu presencia. Señor, que no se diga aquí ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad, si es así calle primeramente a quien está hablando ahora en el momento, mas si esto que aquí se habla es para edificación, para transformación de muchos, Señor, para cambiar una realidad que ha de ser cambiada, Señor, pues que no sólo se quede como en ese espectro racional, sino que baje al corazón y del corazón se transforme en frutos, frutos abundantes, ven Espíritu de Dios, ven Padre sobre nosotros ahora, eres el invitado de honor, te extendemos un tapete en este lugar para que vengas y compartas con nosotros y nos ilumines por medio de tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Amén. Bienvenidos a todos, estamos ya en los últimos dos capítulos del Evangelio de Juan, son 21 capítulos prácticamente, no sé si de pronto alguien sabe y yo me pierdo un poco y me corrige, creo que llevamos ya a lo sumo casi todo el año ya de estar leyendo esta carta, es un Evangelio maravilloso con mucha revelación, les digo para los que vienen por primera vez estamos en la recta final, pero afortunadamente todos conocemos el Evangelio por lo menos en su parte formal, entonces, ¿qué hacemos en este tipo de charlas? Lo que vamos es, voy leyendo el texto y voy exponiendo tal cual está escrito allí y si hay que hace detenerme en algún momento para hacer un tipo de precisión bajarle de pronto un poquito, solo un poquito, hacer una precisión histórica, bien sea también si el significado de una palabra en griego o una palabra en hebreo y así tener mejor el contexto, sí, muy bien y pues la idea se trata de vivir lo que está aquí escrito, no solamente es estudiarlo porque conozco muchas personas que estudian la palabra de Dios pero no la viven o más delicado aún no la creen saben la primera vez que yo me animé a orar por un enfermo lo hice porque la forma en la que yo recibí instrucción fue leyendo hechos de los apóstoles cuando yo tengo mi experiencia con el Espíritu Santo yo corrí a casa había una Biblia que siempre estaba abierta en algún salmo un proverbio en la biblioteca del apartamento de mis padres y lo y la primera y la primera la primera cosa que yo hice fue correr y devorarme esa Biblia en una semana y cuando paso por hechos de los apóstoles solo leyendo tú te das cuenta que después de que ellos reciben el Espíritu Santo la iglesia comienza a crecer y todas las palabras y el sacrificio de Cristo en la cruz comienza a tener sentido en virtud de ese crecimiento que comienza a tener la iglesia y es este crecimiento de la iglesia y está el factor multiplicación una evidencia de la acción del Espíritu Santo y yo veo que entonces Pedro ora por una persona y pasaba algo que Felipe el evangelista iba predicando y hacía muchos milagros y cosas pasaban a su alrededor y como esta es la Biblia esta es la palabra de Dios sin que nadie me diga nada yo comienzo a hacer lo mismo que allí decía porque se supone que es el libro en el que debemos creer entonces es el libro que tú crees para hacer porque si tú crees y no haces no tiene sentido es como aquel que ahorra ahorra no invierte y no gasta no tiene sentido y entonces oramos por una primera mujer la primera persona por la que oramos una mujer con un problema tenía un cuello ortopédico tenía un por una especie de fractura y oramos por ella y Dios la sana en ese momento y decíamos como así esto es posible Dios sana y lo seguimos haciendo y seguimos viendo que el evangelio era real porque nos nutríamos de su palabra pero ahora nos hemos desconectado mucho de su palabra y y la usamos solo para estudiar de qué me sirve saber griego koiné hebreo bíblico hebreo moderno tener todas las concordancias bíblicas conocer mucha doctrina teología catecismo si yo no puedo ver lo que los apóstoles veían si yo no puedo experimentar lo que se supone que debo experimentar cuando yo me llamo creyente no solo es por lo que he alimentado lo que he llevado como alimento a mi corazón sino por lo que por medio del Espíritu Santo se transforma de creer en obras y estas obras vas a notar que comienzan a estar en la Biblia y todo lo que tú comienzas a leer comienza a ocurrirte también ese es el ser creyente esa es la idea de lo que hacemos de estas charlas de Biblia no es llenarte de un conocimiento sino comenzar a vivir lo que aquí está llevarlo a tu corazón ese es el poder de la palabra de Dios vamos entonces con este pequeño preámbulo capítulo 20 versículo 1 ya Jesús ha sido crucificado para este para este capítulo ya para los que quieran como darle continuidad todas estas charlas están todas grabadas en YouTube ahí están toda la secuencia desde el capítulo 1 hasta hoy que vamos a finalizar en Spotify también no lo sabía bien el día primero de la semana María de Magdala vino muy de madrugada cuando aún era en la noche al monumento bien los judíos como tal no concebían como ya lo hemos hablado anteriormente un calendario solar el calendario solar es el calendario gregoriano que todos adoptamos y que para parcharlo un poco así porque no da para los 365 días del año durante cuatro años consecutivos entonces está injertado el famoso año bisiesto donde febrero cuenta con 29 días eso es por tener un calendario solar en el calendario lunar los hebreos los judíos contaban las semanas y en los días los contaban como el primer día el segundo día el tercer día el cuarto día el quinto día hasta el séptimo día pero en orden a un calendario basado en los ciclos de la luna eso se le conoce como calendario lunar muy propicio para la siembra y la cosecha en este calendario lunar ellos consideraban que el gran día era el Shabbat o sea el sábado el Shabbat significa el descanso el día de reposo era el único día que para ellos tenía nombre después del Shabbat entonces viene el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto ese Shabbat es al que se están refiriendo en este momento normalmente eran las mujeres las encargadas de hacer todos los ritos para embalsamar y para ungir los cadáveres y preparar los cuerpos debido al hedor que se que se producía en las tumbas entonces el nivel de preparación de cadáveres que tenían los judíos no estaba al nivel por ejemplo del nivel de los egipcios los egipcios tenían un grado de sofisticación mucho mayor para la preparación de los cuerpos y los judíos simplemente utilizaban ungüentos mirras hierbas para minorizar el efecto de la descomposición y para preparar los cadáveres esto era pues entonces tarea de las mujeres esto era tarea de mujeres hacer este tipo de rituales para preparar el cuerpo porque dentro de la ley de Moisés el tocar un cadáver te hacía impuro y como te hacía impuro entonces te tocaba ir donde un sacerdote normalmente los sacerdotes estaban ofreciendo este tipo de rituales de purificación u oblaciones también para la purificación en el templo el templo que para la fecha no existe que solamente queda el ala occidental que es donde los judíos hacen ustedes lo ven así haciendo así ellos ellos iban y hacían ese lavatorio tenían que ofrecer algo y el sacerdote los declaraba otra vez en estado de pureza entonces eran las mujeres las que normalmente hacían esto y después se purificaban el día primero de la semana María de Magdala vino muy de madrugada la madrugada para ellos aquí estamos hablando estamos hablando entre las 5 y 6 de la mañana cuando está comenzando apenas a asomar el sol cuando aún era de noche al monumento monumento se refiere o que barín en hebreo es la tumba en la que se encontraba Jesús que era la tumba precisamente de un hombre hacendado llamado José de Arimatea corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba para las alturas de este evangelio nosotros ya sabemos que se está refiriendo a sí mismo Juan se está refiriendo a que él amaba como a sí mismo miremos el contexto en estos momentos el apóstol Pedro estaba más o menos entre los 45 49 años de edad el apóstol Pedro era muy posiblemente por la preeminencia que comenzó a tener en la iglesia era uno de los mayores si no el mayor en edad de los apóstoles el apóstol Pedro y esto aquí es muy interesante y esto lo sabemos por por textos que se encuentran ya como en el en el segundo siglo de la era del cristianismo primitivo que podemos contabilizar la edad que Juan tenía para la para cuando estaba escribiendo el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos en el exilio entonces más o menos el apóstol Juan podría tener en esa época unos 97 98 años el apóstol Juan murió más bien entrado en años para esa época en el exilio fue un hombre que todos seguramente lo veían como que iba a ser inmortal porque pasar de los 70 años en en estas épocas era una proeza terrible tremenda era muy difícil desde el nacimiento de Cristo año 33 sería la muerte y la resurrección dice corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo han tomado al Señor del monumento y no sabemos dónde lo han puesto noten esto porque son tres años de ministerio público tres años de ver prodigios señales portentos y milagros de parte del Señor pero como un evento como es la pasión y la crucifixión genera una fractura en la fe de los discípulos y de los apóstoles como ese evento genera como esa disrupción tan grande y hace que ellos se dispersen eso lo notamos en hechos de los apóstoles o en los otros evangelios sinópticos que cuando los comparamos bueno Juan es el que menos detalla la crucifixión pero nos narra un dato interesante datos interesantes que los otros no tienen y también nos habla de este evento particular a diferencia de los otros sinópticos y es el hecho de que estas mujeres al ver la tumba vacía porque ya sabemos por los otros evangelios por el evangelio de Marcos si leemos Marcos 16 capítulo 1 vamos a ver que efectivamente María de Magdalena no iba sola sino que iba acompañada de otras dos mujeres que también evidenciaron el sepulcro vacío pero lo primero que se les ocurrió no fue la profecía que Jesús les había dado miren es que yo voy a resucitar y este cuerpo este templo yo lo edificaré en tres días refiriéndose a su propia carne a su propio cuerpo a su propia vida que la iba a recuperar y aún así estas mujeres pensaron en la esfera de la carne y no en la esfera del espíritu que era lo que habíamos hablado anteriormente yo puedo abordar la palabra de Dios solamente solamente desde los meridianos desde mi carne o desde mi espíritu ¿cómo distingo yo si estoy recibiendo la palabra de Dios desde la carne o desde el espíritu? por los frutos cuando yo recibo la palabra de Dios por el espíritu esa palabra de Dios va a producir en mí determinados frutos hay muchos frutos está la paz está la mansedumbre está el dominio propio y una muy importante está el gozo cuando yo recibo la palabra de Dios pero existe otra forma de recibir la palabra de Dios o de procesarla internamente y es con la carne la carne disfraza el gozo por emoción entonces una persona recibe la palabra de Dios y siente que es para ella y se emociona y dice esto es para mí salta canta algunos dicen amén otros dicen aleluya otros dicen santo bendito sea otros se levantan otros se estremecen otros sacan una pequeña sonrisa pero igual el uno o el otro se emocionan y sabemos que la emoción cuando a veces algo nos emociona la emoción tiene tan poco combustible porque uno se emociona hasta que algo malo le pasa tú te emocionas estás emocionado por algo te llevan una buena noticia y de pronto en el camino te encuentras con algo que interrumpe tu emoción y si tú si recibiste la palabra por emoción esa palabra de Dios no va a poder hacer lo que Dios quiere que haga en tu vida que es para lo que fue enviada porque se quedó en la esfera de lo natural se quedó en el plano de la emoción y a veces podemos recibir palabra de Dios sin emocionarnos pero esa palabra de Dios va a entrar al corazón y cuando yo esté sometido a una circunstancia complicada por esa palabra que yo he recibido voy a saber surcar esa situación porque tengo fe en la palabra y mi termostato es mi fe y es la palabra es la fe en esa palabra más cuando yo vivo esa palabra en la carne voy a depender de cuánto alimento emocional yo tenga en mí entonces empiezan a pasar cosas que no me gustan pero tengo una palabra de Dios y esas circunstancias me desacomodan ahí encontramos un creyente carnal o un creyente espiritual el creyente carnal se rige por su razón y sus emociones el creyente espiritual se rige por la palabra de Dios y es muy diferente es muy diferente ¿qué clase de creyente eres tú? ¿a dónde te acercas? ¿dónde nos vamos acercando? pero para sentirnos más cómodos y como iguales al resto estas tres mujeres cuando vieron el sepulcro vacío pensaron desde la carne ¿quién se robó el cuerpo del maestro? y no recordaron todos los milagros que él hizo hasta dónde los instruyó y los llevó que no les incumplió en absolutamente nada de lo que les había dicho pero como vieron una muerte tan escandalosa algo tan difícil de creer Dios no nos está diciendo si es fácil o difícil de creer solo nos está diciendo crea para Dios lo difícil para ti es fácil para él solo crea y va a haber solo crea y va a haber es que ya he creído ¿no? pues sigue creyendo porque la fe necesita de un espacio la fe necesita de a manera como de embrión necesita de un habitáculo necesita de una casita necesita de un vientre para poderse desarrollar imagínate la fe como si estuvieras en embarazo y no ves al niño que estás llevando adentro de ti pero sabes que está creciendo y sabes que en algún momento en un lapso temporal vas a tener el niño anhelado lo vas a tener pero se necesita del tiempo la fe y el tiempo están ligados la palabra de Dios es una esperanza y cuando a nosotros nos hablan de esperanza nos hablan de esperar y esperar implica un lapso de tiempo determinado fe y tiempo van de la mano es que ya ha esperado no te preocupes sigue pero sigue con fe porque la fe y el tiempo son amalgama son uno al otro son como ratón al queso para producir el milagro y estas mujeres eran como muchas veces nosotros somos creyentes de la razón ¿no? vamos a ver cómo experimentaron esto los apóstoles el apóstol amado que sabemos obviamente que es Juan ellos no querían ser presuntuosos con aquello pero se delatan claramente por su forma de escribir al igual que Pablo cuando no se quiere delatar en la carta a los que estaban en la iglesia de Galacia que conocemos como los Gálatas donde Pablo dice oh sé de un hombre que si dormido no lo sé que si despierto tampoco subió al tercer cielo y vio cosas maravillosas e inefables refiriéndose obviamente al mismo dice el versículo 3 salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento ambos corrían pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro o sea que sabemos ya que Juan era más veloz que Pedro y la edad pero todo tiene que ver con la edad y ahí vamos entendiendo la diferencia de edad aquí estamos hablando de un Pedro que estaba rayando los 50 años y de un Juan que estaba si no me equivoco y las estimaciones según San Ireneo de León Juan podría estar entre los 30 a 35 años de edad en este tiempo o sea era no era joven para la época no era joven para la época ya era un hombre muy adulto para la época pero si mucho más joven que que nuestro querido amigo Pedro el protagonista de tantas escenas curiosas dice e inclinándose vio los lienzos pero no entró a quien se están refiriendo quien entró y vio los lienzos Juan porque venía primero venía más rápido entonces Juan se inclina pero no entra hasta el fondo de la tumba recordemos que eran tumbas talladas eran en piedra eran como en en roca en parte montaños y rocosa y era una puerta giratoria cuando ustedes vean escenas pictóricas o representaciones artísticas de la resurrección y ven que hay algunas que tienen como unas piedras circulares esas representaciones artísticas son muy fidedignas muy acertadas a la realidad de la tumba de alguien adinerado de la época de la Jerusalén contemporánea nuestro señor esa esas representaciones son realmente buenas y esta roca para poderla mover necesitaban mínimo de tres personas uno la podía mover una persona solamente porque de pronto la movía imagínense un tallón en el pie de una roca semejante de dos metros de altura lo que puede hacer entonces siempre generalmente se utilizaba con ayuda entonces el de los lienzos pero no no en el fondo no en el fondo ¿a qué se refieren con los lienzos? a los lienzos como de embalsamamiento con el que se cubre el cadáver con el que se cubre el cuerpo y después de que se cubre como era Shabbat entonces las mujeres dejaron el cuerpo cubierto se fueron a hacer el Shabbat donde o el día de reposo una vez ya estaba amaneciendo ellas aprovecharon para ir y buscar el cuerpo y empezar ya todo el proceso posterior de embalsamamiento es en este lapso en el que está ocurriendo todo esto entonces esto se está dando en plena madrugada y el sudario que habían estado que había estado sobre su cabeza no puesto con lienzos sino envuelto aparte ¿qué nos quiere decir esto? que Jesús por un lado dime sí Jesús por un lado tenía estaba como momificado pero por el otro lado su cabeza fue puesto otro lienzo diferente como amnera de sudario sobre su cabeza el evangelista hace esa salvedad sino envuelto aparte entonces entró también el otro discípulo que vino primero al monumento y vio y creyó y vio y creyó entonces hay una fe que se está que está marcando una diferencia en este lapso de tiempo y es la fe de aquel que ve el lienzo pero lo asocia a la palabra que había recibido del maestro y al recordar esa palabra entonces sabe resucitó ese creyó es resucitó ya vamos a hablar poco adelante de la resurrección porque aún no se habían dado cuenta de la escritura según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos los discípulos se fueron de nuevo a casa este añadido cuando dice porque aún no se habían dado cuenta de la escritura se refiere hasta antes de pentecostés porque los apóstoles y los discípulos antes de pentecostés todos sin lugar a duda todos eran creyentes según la carne todos eran creyentes según la carne claro pentecost penta miren después de la fiesta de pascua este hecho tan maravilloso que estamos presenciando acá es el que nos marca a nosotros la diferencia de dos clases de creyentes está el creyente que simpatiza con una idea porque le parece maravillosa porque le parece filantrópica porque no hace daño porque es beneficiosa porque es altruista porque es bonita y yo puedo simpatizar de Cristo porque me refleja todas esas cosas todas esas virtudes pero cuando yo soy creyente simpatizante y no hago ese tránsito a ser creyente espiritual entonces es cuando a mí la vida cualquier circunstancia en la vida me cambia y derrumba mi fe cuando yo simpatizo soy proclive soy frágil a que las circunstancias y los ires y venires de la vida y las dificultades atropellen esa fe o esa simpatía que yo estoy sosteniendo mas cuando yo recibo el Espíritu Santo entonces ya mi fe no se vuelve como una carga en pensar todo el tiempo de manera tenaz en creer que lo imposible puede pasar y sostenerme en medio de una vida de dificultades sino cuando recibo el Espíritu Santo mi fe se me vuelve orgánica se me antoja natural simplemente todo lo que me ocurra es consecuencia de esa nueva naturaleza que yo recibo por medio de su Espíritu Santo esa es la gran diferencia entre simpatizar y creer el que simpatiza es bien a mi me cae bien no bien Diosito yo oro todos los días pero el que cree ve el que simpatiza no ve simpatizar no es negocio simpatizar con Cristo no es negocio de ninguna manera porque no vas a poder tocar su manto porque no vas a poder tocar ni ver que lo que él dice es verdad el que simpatiza no entra yo le puedo caer bien a muchas personas a muchas sé que les caigo mal pero yo le puedo caer bien a muchas personas o sé que por allá de pronto a alguien a un vecino le caigo bien pero el hecho de que yo sepa que haya una simpatía de él hacia mí no significa que le voy a abrir la nevera que voy a dejar el entrar que venga entre a mi casa tome eso siéntese tome aquello acuéstese en mi cama pues no pues es simplemente un simpatizante ah pero que diferencia cuando yo tengo otra calidad y paso de la simpatía a ser hijo de Dios cuando yo soy hijo puedo disfrutar de las cosas de ser hijo y un hijo si se mete en la casa yo no le pido permiso a mi mamá y le revuelco todo allá saco de la nevera cojo no pregunto no pido permiso y si me como algo que estaba guardado y no era para mí lo siento pues es es de la es de la casa de los padres ¿por qué? porque me sé hijo y la identidad de hijo te hace ser así simpatizar o creer hace la diferencia no te conformes con simpatizar no vale la pena quien simpatiza no vale la pena dime posdata pero el juicio lo haces tú mismo porque estás desperdiciando en el reino de Dios no hay desperdicio la economía de Dios es perfecta en la economía de Dios no hay desperdicio hola así es bien los cuatro evangelios narran los hay tres evangelios que les llamamos los evangelios sinópticos ¿cierto? los evangelios sinópticos son Mateo Lucas y Marcos ¿cierto? el evangelio de Juan es un evangelio aparte es diferente porque cada evangelio tiene un propósito y un público específico me explico el evangelio de Mateo fue confeccionado para predicarle en las buenas noticias al mundo y al pueblo judío Mateo de hecho ese evangelio está escrito en hebreo y en griego para que los judíos pudiesen leerlo entonces tú notarás al leer el evangelio de Mateo que hay un montón de menciones a las festividades a los fariseos a cosas muy muy explícitas que están en la ley a diferencia por ejemplo del evangelio de de Lucas según San Lucas que es un evangelio narrado para el mundo occidental para el mundo griego para el mundo gentil entonces la perspectiva de la narrativa de cada evangelio está adecuada según el público hacia el cual va dirigido y vamos a encontrar que por ejemplo el énfasis de Juan en la crucifixión no fue tan largo como si en la resurrección por ejemplo y el único evangelio que nos narra cosas o actividades acciones actividades que tuvo Jesús ya resucitado es Juan los otros terminan en la crucifixión y algunos mencionan algo más como el de Marcos pero hasta ahí llegan entonces aquí tenemos por ejemplo que Juan no narra que eran tres mujeres por ejemplo solo narra María de Magdalena y deja la mención en un plural en griego que iba acompañada de otras pero esas otras Marcos si nos narra quienes eran cierto lo mismo que Mateo por ejemplo nos habla de los guardias que pusieron motivados o movidos por Caifás para que no fuesen a mover la piedra a los discípulos y luego dijeran ese resucitó y les hicieran trampa y nos narran entonces cómo fue lo que pasó cómo al soldado lo reprenden eso lo narran también otros textos que no son bíblicos pero que hablan de esa resurrección entonces tenemos un hecho narrado desde tres perspectivas desde cuatro perspectivas diferentes pero con un propósito según el público hacia el cual va dirigido Juan va dirigido hacia un público maduro en la fe y también para combatir una herejía que se estaba dando en el primer siglo del cristianismo que se llamó y hasta aún perdura digámoslo así como ese tipo de creencias que se llama el gnosticismo ya que creían que Jesús había venido como una especie de espectro o sea que no en cuerpo real sino que era como una especie de proyección de Dios pero que la muerte en la cruz no fue algo real sino algo como una especie de proyección como espectral eso lo decían los gnósticos de esa época si que cosa que quiero terminar hoy si no no ya no ya no eran los judíos de los primeros siglos y además es que bueno me metiste por un por un abriste una pequeña caja de Pandora pero voy a intentar sintetizar la respuesta mira los ya había terminado ya había terminado es entre entre Pascua y Resurrección sí el resucitó pero resucitó al tercer día porque cuando uno celebra la fiesta los judíos los judíos están están celebrando la Pascua nosotros estamos también en la 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 sí se dieron cuenta muchos se dieron cuenta muchos y cuando cuando el apóstol Pedro abre la boca por primera vez después de recibir el Espíritu Santo fueron cinco mil que se dieron cuenta pero otros no se dieron cuenta de eso y los que no se dieron cuenta siguieron su su religión y su fe tradicional sin la revelación completa y para responderte la la pregunta no ahora los judíos la ortodoxia judía muchos de ellos están negando de hecho hasta incluso el Jesús histórico es decir Jesús dicen que es un invento de occidente que Jesús nunca nació muchos de ellos pero si tú tomas el Talmud babilónico que que es un un libro de culto para para la ortodoxia judía habla habla de Jesucristo y lo mencionan en el Talmud algunos de esos tópicos escritos por rabinos de la época escriben sobre Jesús cierto y también uno muy conocido que era un judío separdita de nombre Maimonides también entonces por eso muchos no se atreven de pronto a negarlo históricamente sino que simplemente dicen que fue un profeta hay algunos que dicen fue un profeta pero no es el Mesías sino que los cristianos lo enaltecieron a Dios pero que es simplemente un profeta dentro del Corán los sudras el Corán es una serie de versos compuestos incluso tienen cierta sonoridad los sudras hablan de Jesús como el último profeta antes de Mohamed o Mahoma crees bien se menciona es una certeza se menciona muchas más veces a Jesús que a Mahoma incluso está cifrado y tanto así que también se menciona a María y dice cuando en el Corán cuando tú te lees el Corán ves que ellos dicen si hay vacío en esto que estás leyendo si encuentras vacío ve al libro el libro es el el artigo testamento ya bien entonces sigamos sigamos salió salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento ambos corrían pero bueno vamos a esto lo pasamos los discípulos se fueron de nuevo a casa verso 11 María se quedó junto al monumento afuera llorando mientras lloraba se inclinó hacia el monumento y vio a los ángeles vestidos de blanco uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús a los discípulos los llamaron llegaron Pedro y Juan miraron según Juan nos cuenta él creyó que algo pasó y se fue emocionado no sabemos en qué estado se fue Pedro sabemos en qué estado estaba Tomás y esta mujer recogiendo lo poco que quedaban de los despojos mortuorios pues del de la parte fúnebre de las vendas el lienzo del sudario estaba frente a este lugar era una cueva y dentro de esa cueva hacían una hendidura como a manera de cama a veces estas hendiduras podían tener como si fuera una especie de efecto camarote donde depositaban diferentes cuerpos acostados entonces ella estaba recostada en una de estas hendiduras donde hacia un lado mirando la cabeza hacia hacia el templo de Salomón tenía la cabecera y hacia el otro lado los pies de Jesús esa era la manera en la que se hacían las tumbas él ella entonces lloraba y si lloraba era por qué porque era simpatizante todavía o era creyente ¿qué creen ustedes? simpatizante la simpatía puede causar no confundamos emocionalismo con fe yo puedo estar muy emocionado y eso no ser fe o puedo estar con una cara de pocos amigos y saber que algo va a pasar y no tengo que estar emocionado simplemente tengo que tener paz aunque también puedo tener fe y emoción y si yo tengo fe y emoción pues bueno ese es el cóctel maravilloso porque tengo fe y soy feliz y ya está le dijeron ¿por qué lloras mujer? mire que los ángeles se hacían la misma pregunta pero ¿por qué lloras? ella les dijo porque han tomado a mi señor y no sé dónde lo han puesto le dijeron en diciendo esto se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí pero no conoció que fuese Jesús díjole Jesús mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella creyendo que era el hortelano le dijo señor si lo has llevado tú dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré díjole Jesús María esta expresión María Miriam María que nos que nos la trae el apóstol Juan en griego en griego coine viene en un sentido de exclamación el griego antiguo a diferencia del castellano tiene dentro de las dentro de las propias palabras palabras que son para decir algo exclamativo para decir algo para manifestar estados de ánimo cierto bien sea de llanto bien sea de sorpresa o de gozo eso lastimosamente en el bueno en el castellano nosotros lo utilizamos con con signo de admiración pero desde el griego si desde la palabra ya hay una una como una una carga emotiva el idioma se siente mucho más fluido mucho más bonito en la conversación cierto por ejemplo la palabra exclamativa del del chavo del ocho el chanfle chanfle era una exclamación aquí María esta esa palabra María y el texto lo trae así en griego es porque le habló a María como en su en esos tres años de ministerio público en una en la confianza con el tono con el que él le hablaba en ese estado de confianza o sea le habló empáticamente tal cual ella la reconocía porque Jesús si tenía una particularidad muy especial y es que Jesús nunca trataba a nadie de la misma manera Jesús no es que tú nos tratas de la misma manera ellos ellos se peleaban como ellos no entendían el maestro ellos no entendían el atributo tan maravilloso de Dios que es ser diferente con cada persona conforme es cada persona Dios es único contigo porque Dios no puede ser diferente Dios no puede ser Dios no se repite en nadie no puede ser diferente con con digamos así con con esto con esta característica Dios no se repite en nadie Dios tiene una relación única e irrepetible con cada uno de nosotros claro y ese trato único viene del conocimiento que tiene perfecto de cada uno entonces él a a a Santiago a Juan a Pedro a los mellizos los trataba de una manera muy peculiar singular única y esta expresión María en exclamación en griego significa la forma en la que él le hablaba a ella en privado y ahí ella dice ella volviéndose le dijo en hebreo Rabboni que significa maestro o Rabí o Rabaoni también que quiere decir maestro Jesús le dijo deja ya de retenerme porque aún no he subido al padre pero vea mis hermanos y diles miren que les llama hermanos no les llama mis discípulos saben por qué les llama hermanos porque ya el pacto de sangre ya estaba hecho y es que la Pascua es un pacto de sangre cuando en una liturgia se dice este es mi cuerpo esta es mi sangre eso es un pacto de sangre no el pacto de los que imitan los brujos no el pacto que imitan los satanistas este es el verdadero pacto de sangre en el que nosotros por su sangre nos incorporamos a la vida íntima de Dios e incorporados a esta vida íntima participamos como hijos de la casa del padre entonces Jesús en consecuencia de esta nueva naturaleza que ellos apenas estaban comenzando a descubrir les llama ve y dime a mis hermanos miren que a veces uno pasa los textos un poquito rápido pero miren miren todo el contenido que hay y podríamos hablar solo de esto tres horas o hacer un seminario solo de cómo es que ser hijo de Dios pero no es el caso estamos en charla de Biblia entonces decimos acá subo a mi padre y a vuestro padre subo a mi padre y a vuestro padre aclara eso a mi Dios y a vuestro Dios así o más claro María Magdalena fue a anunciar a los discípulos también en griego aquí está en exclamación he visto al Señor y las cosas que le había dicho miren noten esto Pablo pero aquí Juan está corroborando porque Juan es quien escribe esto en cuerpo presente es decir siendo testigo eso es un testimonio de Juan el evangelio de Juan es el testimonio de Juan no eso fue lo que ella llegó a contarles a ellos pero él está narrando como testigo ya miren esto tan bonito dice he visto al Señor y las cosas que les había dicho cuando a ti te pasa algo con Dios lo primero que haces es ir correr y anunciar cuando tú sabes que Dios te ha tocado tú corres y hablas por eso estamos acá reunidos porque nos tocó y queremos contar y decir nos tocó existe es real quieres que te toque a ti también ahí está es sencillo es fácil hay algo no sé si de pronto ya lo ya lo he precisado algunas veces pero noten que no fueron los apóstoles no fueron los discípulos no fue Nicodemo que ya era creyente que era sacerdote reconocido en Jerusalén sino que fue una mujer fue una mujer y antes de esto Jesús ¿a quién le reveló su verdadera identidad? ¿a quién? a la samaritana una mujer y quién sabía y quién sabía todo lo que le iba a pasar a Jesús no sabía todo el contexto pero sabía que iba a tener un sufrimiento una mujer entonces miren cómo Dios utiliza esto no lo estoy diciendo para quedar bien con las mujeres no me interesa esto lo estoy diciendo porque es la verdad y la verdad hay que decirla porque muchas veces pasamos de largo y nos quedamos con el problema del corazón entonces decimos ¿y por qué eran hombres los apóstoles? entonces yo puedo decir ¿y por qué Jesús se le presentó resucitado? ¿y por qué le explicó a una mujer? ¿y por qué una mujer ya sabía lo que le iba a pasar? Jesús hizo lo que hizo de manera perfecta y siempre marcó una mujer en su vida un hito en la revelación y la resurrección fue el último hito y ahí estaba María Magdalena de la cual habían salido siete demonios una mujer de la cual habían salido siete demonios fue la primer el primer testimonio de Cristo resucitado fue el primer testimonio miren esto tan interesante hay notas Marías vamos a si vemos Marcos capítulo 16 del 9 al 11 vamos a entender más contextos si vamos al evangelio de Mateo también si vamos a hechos de los apóstoles también y ahí vamos a entender vamos a ir armando todo lo que pasó allí quiénes eran las mujeres María la madre de Santiago Salomé y la madre de Juan y Santiago el mayor esas eran las tres mujeres te estoy ahorrando el trabajo de irte allá bien viene esto maravilloso acá la tarde del primer día de la semana o sea acto seguido estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban reunidos los discípulos por temor de los judíos miren cómo los encuentra el Señor en temor vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo la paz sea con vosotros y diciendo esto les mostró las manos y el costado porque creen que este fue el saludo de nuestro Señor recién resucitado es que yo yo leo esto acá y es como que salto de gozo y me pierdo los quería calmar alguien más tiene algo que decir al respecto porque les dijo eso dime porque no creían alguien más tiene algo para decir para que lo reconociera alguien más gracias y que es esa paz algo más vamos en un 50% por ahí va por ahí va la situación la paz sea con vosotros que les dijo ustedes ahora están reconciliados con Dios ya ustedes están reconciliados con Dios no era de siempre esa paz shalom ellos se saludaban shalom sin entender que era shalom shalom para ellos era estar en paz con Dios pero este shalom que nos ofrece Jesucristo es que el peso del pecado sobre nosotros que nos separaba de Dios está resuelto esa es la verdadera paz que es la paz la paz no es tener tranquilidad en el corazón la paz no es la paz romana la paz no es la paz shalom y la paz o el término paz que nosotros utilizamos son muy diferentes shalom significa shalom significa no tengo deudas con Dios puedo abrazar a Dios paz significa estoy tranquilo pues en términos coloquiales no entonces la paz sea con vosotros más allá del saludo coloquiales ustedes ya son hermanas hermanos míos e hijos de Dios y diciendo esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron viendo al Señor dígoles otra vez la paz sea con vosotros entiendan lo que les estoy diciendo no se alegren porque me ven sino alegrense porque Dios y ustedes hacen parte de una misma de un mismo linaje de una misma dinastía de un mismo hogar compartimos en la misma casa y yo soy su hermano mayor vale dice como me envió el Padre así os envío yo diciendo esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo yo sé que ya algunos se estarán preguntando pero eso no fue en Pentecostés recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados a quienes se los retuviereis les serán retenidos Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando vino Jesús no voy a no voy a saltar ese pedazo déjenme terminar que allá voy cuando vino Jesús dijeronle pues los otros discípulos hemos visto al Señor Él les dijo si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto en mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado no creeré a ustedes les parece que fue malo Tomás yo pienso que no era necesario que una necesidad no sea útil no significa que es lo ideal ¿quién dijo eso? era carnal creyó como carne creer como carne nunca da frutos a menos que nos sirva para saber que no da frutos y a lo malo le saquemos algo bueno ¿cierto? ahorita nos acaban de partir y yo digo bueno por no tener la técnico mecánica viniendo acá y justo nos paran no nos paran y nos dicen venga para acá pero el guarda nos dice miren si no les digo esto hoy pueden acumular hasta nueve compañeros porque ustedes no sabían y yo pues bueno todas las cosas sobran para bien de los que le aman hasta las multas de tránsito así es miren dice luego dijo a Tomás vino no creeré pasados ocho días otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos vino Jesús cerrada las puertas y puesto en medio de ellos dijo la paz sea con vosotros cuántas veces les dio la paz que significa tres veces la paz entiendan entiendan cuando Jesús hablaba tres veces es entiendan no les estoy hablando la paz ordinaria ustedes saben ya me vieron resucitado entienden de lo que les estoy hablando el cielo está abierto para ustedes tienen un papá tienen un papá en el cielo somos familia eso era lo que les estaba diciendo griego no si no la traducción era en griego pero él decía él decía shalom Jesús decía shalom shalom de hecho ellos hablaban en arameo el arameo es una mezcla entre el entre el antiguo persa babilonio y el entre el medio persa en la región de babilonia en la ciudad de babilonia que se hablaba allí mezclado con el hebreo era como un híbrido el arameo era un híbrido entre persa y hebreo que se dejó de hablar y ya es una lengua muerta pues pero que es el 23 no no ya voy para allá ya les dije que sí luego dijo luego dijo a tomás alarga acá tu dedo y mira mis manos y tiende tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel respondió respondió tomás y dijo señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto has creído dichosos los que sin ver creyeron bien voy a terminar esta esta exposición con esto que es más importante y paso al lado que es menos importante miren esto dichosos los que sin ver creyeron esta palabra puede ser mal utilizada porque le digo que esto es más importante que lo otro porque esto es más útil para tu vida lo otro es simplemente saber algo y ya vamos a interpretarlo pero esto hace la diferencia real para tu vida desde la escritura tú puedes interpretar dichoso el que sin ver cree para que tú que nunca has visto nada te quedes sin ver nada nunca y digas dichoso el que no cree el que cree por no ver dichoso el que cree por no ver y yo nunca veo nada y creo y me jacto de no ver nada pero si de creer le digo al que piense así entonces no has creído porque si tú crees es para ver tú crees para ver tú no crees para seguir creyendo la fe no es una muleta para vivir una vida difícil la fe es poder de Dios para transformar realidades la fe no es una muleta una muleta para yo sentirme cómodo con que nunca veo nada de Dios y diga yo soy dichoso porque creo sin ver ese es un simpatizante pero cuando tú crees vas a ver lo que pasa es que Tomás creía pero como las circunstancias tan duras de ver a su señor torturado y sacrificado como chivo expiatorio como oveja en el matadero entonces pues Jesús en ese estado creó una conmoción a la vez que generó temor en ellos que como era una fe racional y emotiva viendo esa circunstancia que él lo superaba salió corriendo y huyó y necesitó ver para creer pero Juan Juan no necesitó lo mismo por eso es dichoso aquel porque va a ver también el que cree el que cree sin ver va a ver por eso Dios le dice que es dichoso porque está creyendo y es que la fe por vista no es fe si yo tomo la carta de Hebreos tomo Hebreos 11 dice es pues la fe la esperanza de lo que se espera la certeza de lo que no se ve y si hay esperanza es porque hay un tiempo y si hay un tiempo entonces yo tengo que sostener la fe aún a pesar de las circunstancias que se ven en ese lapso de tiempo esa es la verdadera fe correcto pero te va a llevar a ver la fe tiene un cumplimiento cuando se cumpla ese tiempo entonces vas a ser dichoso y sabes por qué vas a ser dichoso porque sabes que Dios hace cosas y después de que Dios haga cosas vas a creer por más cosas y después de que veas que creíse por más cosas Dios va a decir este no se cansa pues usa la fe y así entendemos que la fe es como un músculo que tú vas haciendo fortaleciendo y vas viendo más cosas de Dios no por tu fe sino por la fe en la palabra de Dios que produce cosas dice a quienes dice quienes perdonéis los pecados les serán perdonados a quienes se los retuvieres les serán retenidos el poder apostólico era tal la autoridad apostólica lo que Jesús les está hablando aquí es de una llave ustedes han visto que normalmente bueno ya antes se hacían las pinturas en las pinturas medievales que se pintaba a los apóstoles especialmente a Pedro con una llave entonces lo ponían por allá como es elador del reino de los cielos cierto y en los chistes siempre es Pedro el que lleva el bulto para ser el el portero del cielo no pero esto no es gratuito esta llave es el poder en el antiguo Israel el que tuviese la llave y esto lo vemos reflejado en el apocalipsis el que tiene la llave es quien tiene el poder para el ingreso los apóstoles iban a ser dotados con tal y semejante autoridad que si hablan ellos y dan testimonio de Cristo ellos estaban utilizando la llave para que otros pudiesen entrar al reino pero si ellos retienen esa gracia están reteniendo la misma gracia de Dios porque Dios escogió a personas para que se nos predique el evangelio dice el mismo apóstol que no escogió ángeles escogió personas entonces no nos detengamos en cuánta autoridad tenemos los apóstoles hay muchos estudios al respecto al que quiera al final se me acerca y les doy algunos textos que les pueden servir de referencia pero porque no pensamos más bien en qué autoridad tengo yo no si no si Pedro le iban y le contaban los pecados y le decía si, si, si ya escuché mucho se le perdonan y fui y pasaban cosas extrañas ahí el tema no es ese el tema es como yo incorporo esto a mi vida ambas ambas caben ahí ambas caben ahí si tú hoy voy a poner un ejemplo y si me permites usar algo de lo que conozco de tu vida por lo que me has compartido si tú hoy no hubieses hablado en la veterinaria con la chica que tienes al lado estabas reteniendo tu gracia mira la responsabilidad de haber sido tocado por Dios o retengo o produzco vida pero el problema es que cuando nosotros miramos mucho hacia afuera hacia entonces quién tiene el poder si los apóstoles si Pedro eso está bien para sutilezas teológicas maravilloso para uno estudiar y entretenerse una mañana al que le gusta maravilloso pero el problema de la iglesia de hoy es que no medita en cuál es mi responsabilidad ah es que esos monjas ah es que esos sacerdotes ah es que esos pero pero tú qué haces teniendo esa gracia a quien le hablas si has recibido algo de Dios dalo de gratis lo primero que hice yo cuando obtuve mi experiencia fue empezar a contarle a un grupito de amigos algunos dijeron Pablo si antes eras loco ahora estás peor pero te escucho un compañero en la universidad me dijo cuando le compartí él siempre me decía cuando salíamos de alguna clase de derecho me decía Pablo pero vos porque siempre salís con ese afán hombre tomemos una cerveza compartamos aquí sentate con nosotros que es lo que tanto haces y yo no no ahí te dejo y él era este tipo qué y una vez vi que me siguió y estaba en cualquiera cantidad de grupos de esos exóticos en los que estuvimos con Santiago y cuando tuve mi experiencia con Dios él fue el primero en decir Pablo si vos te ibas allá yo quiero saber entonces qué fue lo que atrapó tu corazón y ahora sé que es creyente me lo encontré hace poco y quedamos con una conversación pendiente pero qué hacemos nosotros como iglesia este pasaje es para ti qué haces tú con lo que Dios te ha dado o lo entregas o te quedas pasótico pasmado y no das de lo que has recibido te sorprenderá como Dios te usa sin importar quién eres tú no es que yo no tengo fe no es que no tengas fe la tienes pero no la usas úsala no es que tengo que ser muy santo para orar por un enfermo yo no sé pero yo no soy ningún santo y he visto enfermos sanarse soy visto mucho de eso y no creo ni poder alcanzarlo pero camino y hay que caminar y caminando creyendo es que vas a ver y viendo y por eso serás afortunado y por eso dice que dichosos los que sin ver creyeron porque por creer cumpliéndose aquella expectativa en tránsito temporal ese tiempo que determina la fe ahí cuando veas vas a ser afortunado y vas a decir wow esto es verdad cuando alguien dice esto es verdad mejor dicho cállenlos porque qué peligro un recién converso porque han encontrado un tesoro y el que encuentra un tesoro lo habla verso 30 verdad muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro pasaron cosas misteriosas con Jesús resucitado muchas que ellos se guardaron cosas que él les reveló cosas del futuro cosas del reino de Dios a ellos les pasaron cosas muy muy simpáticas y dice y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre quiere saber por qué este evangelio se escribió para que tengamos vida en su nombre para que creyéramos que unas personas confirmaron que un hombre resucitó todo este evangelio se circunscribe en una sola idea la resurrección Pedro perdón el apóstol Pablo dice si yo no predico a un Cristo resucitado vana es mi fe que quiere que nos quiere decir esto que si no existe resurrección el cristianismo no tiene sentido el centro de nuestra fe no es el amor no es que Dios nos ama no es que Dios nos quiere cambiar porque nos ama mucho el centro de nuestra fe es la resurrección es que Cristo resucitó yo estoy aquí sentado frente a ustedes porque sé que Cristo resucitó es una locura completa porque uno ve en las noticias que la gente anda resucitando uno ve que la gente antes se va muriendo y más seguido y entre uno va cumpliendo más años en su círculo de personas cercanas pues van muriendo como más rápido y uno dice ¡y Dios mío! como decía por allá una persona que se está muriendo la gente que no se moría antes pero pero realmente realmente no vemos esto eso es ilógico la resurrección es ilógico no existe en ningún mito cuando me refiero a mito me refiero al mito griego al mito nórdico al mito de los indios Hopi al mito por ejemplo de los muiscas de los mayas de las diferentes culturas ni siquiera de los Vedas del Bhagavad Gita no existe ningún mito como tal que se hable de la resurrección por allá algunos dicen que mitra que el mito de mitra y eso pero es muy diferente a esta resurrección la resurrección es entonces como el centro de nuestra fe por eso estamos acá porque Cristo resucitó por eso podemos ver milagros porque Cristo resucitó por eso Dios sana personas por eso Jesús y el Espíritu Santo siguen actuando porque Él resucitó ese es el sentido de esto muy bien 21 me dio verso 1 después de esto esto es lo más precioso este capítulo yo le tengo una precio personal muy especial porque es lo poquito que tenemos de Jesús caminando con ellos en cuerpo resucitado aparte del hecho cuando Tomás mete sus dedos en el costado y en las llagas esta es la narración más corta hay una por allá que es espuria o dicho de otra manera pirata chiviada que no es que no es fidedigna que es apócrifa y es un libro que se llama el Piti Sofía no se vayan a poner a buscar eso que es basura cierto para los que quieran que habla de Jesús resucitado pero es un documento gnóstico que no tiene nada que ver con la escritura ni con los textos apostólicos que lo utilizaron para desviar personas de la fe si muchos claro muchos todos los padres de la iglesia escribieron sobre la resurrección pero no no datos o cronologías sino más bien como homilías homilías o reflexiones de la resurrección hay muchos capítulo 21 verso 1 después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberiades y se apareció así o sea ya los apóstoles estaban junticos sin miedo hablando ellos habían recibido un soplo del Espíritu Santo en el que el Señor les revelaba la paz y ellos entendían como la la lo que era lo que habían vivido en esa primera fusión del Espíritu Santo a eso se le conoce teológicamente aunque no me gusta aquí hablar de teología como la primera fusión del Espíritu Santo sobre la iglesia que fue esa fusión apostólica donde sopló sobre ellos el Espíritu Santo pero la verdadera llegada del Espíritu Santo se da en Pentecostés dice estaban juntos Simón Pedro y Tomás llamado Dídimo estaba también Natanael el de Cana de Galilea o sea el de las bodas de Cana de Galilea de donde lo encontraron y los hijos de Sebedeo que ya sabemos quienes son y otros discípulos dijo dijeronles Simón Pedro voy a pescar los otros le dijeron vamos también nosotros contigo salieron y entraron en la barca y en aquella noche no pescaron nada esto es como así como inició los evangelios así termina y esto es muy bonito porque es como el cumplimiento de un ciclo así como yo los llamé y los preparé de la misma forma yo los voy a enviar y no solamente Jesús les está demostrando que toda su enseñanza tuvo un patrón cíclico sino que para los judíos era muy importante el concepto de perfección que yo les había dicho anteriormente que para ellos la palabra perfecto no es lo que para nosotros perfecto es para nosotros perfecto es algo inmáculo sin mancha que no erra que no equivoca que no falla para ellos perfecto era algo que estaba completo a lo que no se le podía añadir nada por eso Jesús andaba con una túnica sin costuras sin costuras porque era una túnica que no necesitaba remiendos ni nada sino que era una túnica de una sola pieza completa lo completo para ellos era lo perfecto y este pasaje nos está marcando algo que se completa como un círculo que se completa dice entonces llegada la mañana se hallaba Jesús en la playa pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús dijoles Jesús muchachos ¿por qué creen que no se habían dado cuenta? porque estaban pescando les dicen miren como les dice esta traducción es curiosa que diga eso muchachos no tenéis a la mano nada que comer le respondieron no él les dijo echad la red a la diestra de la barca y hallaréis la echaron pues y ya no podían arrastrar la red por la muchedumbre de peces este contexto es un hombre gritándoles desde el otro lado que pescaron no tiren a la derecha y ellos tiran a la derecha así que bajaron a tierra vieron unas brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan dijoles Jesús traed de los peces que habéis pescado ahora subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra línea de 153 peces grandes y con ser tantos no se rompió la red Jesús les dijo venid y comed ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor se acercó Jesús tomó el pan y se los dio igualmente el pez esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos de aquí podemos sacar cosas interesantes Jesús es sencillo él no llegó a decirles cosas místicas hablarles en términos complicados y es más otro dato no menor un cuerpo resucitado puede comer carne al que tenga mucho pesar de matar animales para comer vale está bien si tú lo haces pero entiende que Jesús mató y comió animales si tú no lo quieres hacer hazlo y a Dios agrada eso de hecho la tradición cuenta que Mateo apóstol prescindió de alimentos cárnicos cinco minutos prescindió de alimentos cárnicos cuenta la tradición Mateo apóstol pero lo hizo bajo su propia conciencia sin suponer que su acto de conciencia para dejar de comer animales lo hiciese de alguna manera superior a otros porque ya sabemos que cuando tú crees que tu acto de piedad tu devoción tu religión pues tu forma de acercarte a Dios cuando tú crees que es superior a la de otro ten cuidado con eso porque creyendo eso estás demostrando que tu forma de creer es inferior y no te ha hecho humilde y si no te ha hecho humilde tu forma de creer entonces has perdido el tiempo porque la humildad es la verdad para terminar esto que es maravilloso cuando hubieron comido dijo Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos él le dijo sí señor tú sabes que te amo la expresión aquí griega es la expresión eros los griegos dividían de una manera tripartita el amor y para cada amor tenían una expresión entonces para el amor romántico se utilizaba la palabra eros que viene pues de la deidad estaba la palabra para el amor filial para el amor entre amigos de camaradería se utilizaba el amor filios o fileo de ahí viene que nosotros hablemos en derecho por ejemplo de la filiación que parentesco o que filiación tengo con una persona y que es el amor fraterno y el amor agapao o agape el amor agapao o agape es el amor de primera de Corintios capítulo 13 es el amor que da sin esperar es el amor que no está pensando mal de la otra persona sino que es un ofrecimiento constante sin esperar simplemente es un amor que se da porque es el amor que espera para recibir está dentro del eros y del fileo pero el amor que solo se da y no espera nada es el amor agape ese es el amor de la cruz y ese es el amor que Dios al que Dios quiere que lleguemos entonces Jesús le pregunta primero ¿me amas? y él le dice sí señor tú sabes que te amo díjole apacienta mis corderos si somos punzantes y nos detenemos en este pasaje creo que me voy a tomar un poquitico más ya vamos a terminar pero es para poder agotarlo recuerden la triple negación de Pedro a Jesús en el patio antes del Sanedrín cuando Jesús fue aprendido por por los guardias del Sanedrín Jesús lo niega tres veces y Jesús sabe Pedro perdón Jesús sabe que el corazón el nefesh el corazón de Pedro iba a albergar su espíritu y ese corazón no podía estar fragmentado y lo que está haciendo Jesús con este acto es volver a unir el corazón de Pedro y a devolverle esa triple negación y cambiársela por una triple afirmación de amor en todo el espectro del amor que conocible cierto por eso es esto Jesús está sanando el corazón de Pedro con este acto si señor tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejuelas por tercera vez le dijo Simón hijo de Juan me agape me agapao Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase me amas Pedro se entristeció porque él pensaba él sabía Jesús cuando dice tres veces es que no hemos entendido recuerdan por eso y les dije tres veces porque tres veces Pedro preguntó ay no entendí otra vez y por eso sufre y dice y dijo señor tú lo sabes todo este tú lo sabes todo es saben cómo se llama esta actitud yo creo que la enseñó Santiago hace poco cuando explicó el sermón del monte este término en hebreo esta actitud que está teniendo el apóstol Pedro se llama ser un anawi ser un pobre de espíritu un pobre de espíritu no es un mentecato no es una persona con discapacidad mental no es una persona que no entienda las cosas por más que se le repite eso es una derivación del término pobre de espíritu la palabra pobre de espíritu es una palabra virtuosa un pobre de espíritu es alguien que en una circunstancia de dificultad se abandona en la providencia de dios ese es un pobre espíritu ese es un bienaventurado aquí esta es una expresión de un anawi de un pobre espíritu ay señor tú sabes todo tú sabes que te amo se abandonó en la sabiduría en la sapiencia en la omnisciencia de dios díjole jesús apacienta mis ovejas ahí ya el corazón de pedro sanó de esa triple negación saben que significa que pedro sanó que pedro no volvió a sentir culpa pedro no volvió a sentir culpa es que como tú lo negaste tres veces entonces llegaba la esposa porque pedro tenía esposa y suegra imagínense entonces la suegra ah pero usted lo negó tres veces cada que la hija iba y le contaba los problemas a la suegra cierto le decía mire es que ese recibe el espíritu santo pero vea como me habló es que tú lo negaste tres veces y a pedro eso le resbalaba porque él no tenía culpa el que se rió es que se identificó y preocupante eso y preocupante dice gracias en verdad en verdad te digo cuando eras joven tú te ceñías e ibas donde querías cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios y después añadió sígueme le sanó el corazón y aparte le dijo cómo iba a morir sabemos por la tradición que Pedro camino a Roma murió crucificado y él iba a huir y Jesús le dice ven que él cuenta que Jesús otra vez está yendo hacia Roma y le dice señora ¿dónde vas? voy a morir otra vez por ti y dice no señor que tal cosa no acontezca y cuando lo van a crucificar él dice yo no soy digno de morir como mi maestro y muere crucificado al revés el apóstol Pedro Pedro tenía claramente una preeminencia dentro de los apóstoles Pedro era el pilar de los apóstoles él era el mayor el mayor de la casa el mayor de los hermanos y Pedro iba a ser la cabeza en Jerusalén por mucho tiempo hasta que Santiago el mayor lo suple porque Pedro tiene que ir a occidente y acompaña en algunos en algunos relatos al apóstol Pablo o sea Pedro tenía una preeminencia apostólica por su edad y porque nos demuestra a nosotros como la humanidad también puede ser transformada eso es lo más bonito de Pedro como el que parece menos en todos los evangelios resulta siendo el más el más dentro de dentro del reino de Dios que el que quiere ser más tiene que ser menos que eso es lo bonito el que quiere ser más tiene que servir a todos voy a terminar ya que sé que están de afán si para no dejarlo así empezado se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo a quien amaba a Jesús el que en la cena se había recostado en su pecho y le habían preguntado que hasta la fecha no sabemos quién es seguro señor quién es el que el que te ha de entregar viéndole pues Pedro dijo a Jesús señor y este que Jesús le dijo si yo quisiera que este permaneciese hasta que yo venga a ti que tú sígueme se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría más no dijo Jesús que no moriría sino si yo quisiera que este permaneciese hasta que venga yo a ti que esta esta yo nunca había visto a Jesús decir esto en hebreo ¿saben qué traduce? ¿a usted qué le importa? literalmente Pedro estaba ahí escuchando desopero lo que Dios lo que Jesús le estaba diciendo a Juan y de pronto él sabía ay cómo así a mí me acaba de decir que si me ama tres veces me destapa el corazón me da tres vueltas y me dice que me van a llevar a un lugar que yo no quiero y a este le dice esto tan bonito como así venga señor y este qué quién es el que te va a entregar a usted qué a usted qué y ahí se armó un chisme entre los apóstoles de que Juan no iba a morir miren miren que esto es muy bonito porque refleja la sencillez en la humanidad con la que estas cosas pasaron claro y a Dios Dios te puede decir a ti no te importe no te importe lo del otro venga hablemos tú y yo que hay para tu vida y es venga Dios pero es que esta persona porque le diste este don y a mí no y es que yo quiero esto y porque le diste este esposo y porque le diste esta esposa y a usted qué sígame 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 Dios responde y a usted qué no es grosero es la verdad y a usted qué y a nosotros qué descubramos nuestra identidad y vamos a ver qué tanto podemos tocar a los demás quisiera hablar mucho más de la resurrección habrán muchas charlas que se puedan venir alrededor de esto yo me despido voy a terminar con una oración despedimos un libro maravilloso un texto al que con una carga de revelación grandísima una carga de revelación grandiosa y y quiero que hoy especialmente le pidamos al Espíritu Santo que si aún en nosotros hay un un velo una barrera entre la simpatía o el ser un creyente de verdad que rompa de tajo eso que nos está separando que rompa de tajo eso que nos está separando de Dios entre la simpatía y el poder experimentarlo a él sobrenaturalmente oh Padre gracias por tu amor y por tu presencia aquí en este lugar ven Espíritu de Dios ven Señor Jesús sobre cada corazón y sobre cada persona que todo este tiempo dando charlas de Biblia Señor Dios quede guardado en el corazón cada palabra Señor pero que no se quede como un conocimiento simplemente sino que se pueda bajar al corazón y producir obras porque ciertamente todo el que ha venido hoy no ha sido por manera casual fortuita por casualidad sino que ha sido por un propósito y tú les has traído para depositar algo si hay algo que nos falta para creer mejor Señor hoy era el día para escuchar estas palabras quienes hablamos y estamos acá Señor quienes fundamos este grupo lo hicimos porque conocimos un Dios que resucitó un Jesús que es real que queremos compartir no es para volvernos fanáticos no es para cambiar nuestra manera de vestir y de hablar y sentirnos como mejores cuando en realidad nos miramos al espejo y sabemos que no lo somos sino para ser testigos de que tú realmente resucitaste y que tú eres el mejor y que el mejor y el que resucitó y en ese poder actúas sobre nosotros que este poder descienda hoy sobre cada uno para que cada que leamos o escuchemos tu palabra tu espíritu en todos los que estemos acá despierte algo en el interior que produzca vida que produzca lo milagroso en el nombre precioso de Jesucristo el Mesías de Nazaret amén y amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo